Hola chavales, hola chavales Aquí en un nuevo video de fútbol De hecho es la segunda parte porque en el video anterior yo no salí Si pero ahora voy a jugar contra ella ya que perdí en el otro partido Te vamos a dar otra oportunidad Pues si, pero si pierdo, me han castigado Suscriptores va a tocar PSG contra el Real Madrid Aún no inicia el partido Ya pónganse Ya pónganse en sus porterías 3, 2, 1 Nada ¡Bien suscriptores, bien! ¡Bien! 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 ¡Me va a burlar! ¡Bien! ¡Bien! Suscriptores, casi metió un gol Lo siento Suscriptores, antes era malísima Pero para parar goles ya me hice buenísima Suscriptores, casi metió un gol ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Una cero! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Shit! 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 ¡Buenos suscriptores! ¡En la estera estaba lista! ¡Andamos haciendo un video de chupreos! ¡Adiós! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡De la que se salvó! ¡Dónde se metió! ¡Voy ganando! ¡1 a 0! ¡Cuéntalos! ¡No manches, Shalé! ¡Shalé! ¡Nos estamos grabando un mirada de YouTube! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Esto es예요! ¡Es un amigo! ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¡Ahí va! ¡Aquí! Dos minutos. Un minuto. Va a durar doce minutos porque desperdiciamos doce minutos. Dos minutos. Dos minutos, pero uno ha sido gol. Uno cero. El ocho, ya pongan su nombre porque no los conocemos. Eh, para los que viven en Zacatecas, nosotros vivimos en Zacatecas. Y en Juan la Dama, vamos a los dos lugares. No vamos a ir en Zacatecas, Juan la Dama. Qué golazo, dos a cero. Ay, casi le cajo la suya. Mateo, voy a llegar a los doce, ¿eh? A los doce. A los doce minutos. ¡No! ¡Tres a cero! ¡Voten por Team Valentina o si no, Valentina perderá! ¡Denle like si quieren que gano! ¡O no quieren! ¡Denle, denle, denle, no me gusta si no quieren que gane! ¡No quiero! ¡No, mamá, mamá! ¿Algunas palabras antes de hacer un paradón? La verdad es que esta se está atravesando y no podré hacer paradón. Anda en la portería. La tiene el balón. Se acerca para meter, para liquidarlo. ¡La falla! ¡Al palo! ¡Denle me gusta si quieren Team Mateo. ¡Golitos! ¡Vamos! ¡Va a haber penalti para, para el Itzae! Espérense, déjame, déjenme, hago para acá. ¿Compras el link? No, espérate, espérate. Déjale, hago como el FIFA. Ya. Casi. ¿Algunas palabras porque le falló el tiro? Estuvo cerca Cuatro minutos faltan Porque este video va a llegar a los doce minutos ¿Cuatro minutos? Llegó la su cuatro cero ¡Vamos! ¡Mano! No, sacaba a Valentina de mano Digo, de meta ¿Meta? Digo, de... O sea, que de... Anda tratando de burlar a la portera Anda queriendo Ven, 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 ven Y se la tiene Voten por Team Valentina si no quieren que Valentina pierda ¡Quieren que pierda! De seguro ¡Tres minutos! Tres minutos ¿Por qué no hay espacio para meter otro gol? ¡El carro está con golpes! Team Valentina Pues Team Valentina Si quieren que Valentina Pues al menos meta solo un gol ¡Sieur! ¡Hala, dale! ¡Dale! ¡Te liez! Team Valentina ¡En juego! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Quiero a ver! ¡Perdí! a un... ¡Gané! ¡No a un... A un o... Aún no se termina el partido Es a los catorce minutos a bueno despiden adiós perdí adiós